Bueno chicos, estoy subiendo este vídeo un poco así express, ya sabéis que estas cosas pues siempre las suelo subir para que ganéis monedas y tal Como veis los scrims todavía no aparecen chetados pero ya se le acaba de escapar chicos Se ve que hay gente que ya le ha desaparecido esta notificación de que los scrims hoy los van a chetar Se supone que será sobre las 7 o no se sabe la hora, igual a las 7 los chetan o lo que pasa Ha habido gente que me ha dicho que les apareció durante unos minutos y ya no salía Entonces aproveché yo que tenía el FIFA abierto y a mi si me sale, se ve que si sale, si vuelves a entrar no sale No sé, no puedo confirmarlo ya que a mi si que me sale, decidme vosotros por los comentarios si os sale ya que los potencian a los scrims Pero hoy se ve que los van a potenciar, supongo que será a las 7 de la tarde o no se sabe ¿no? Pero de momento si tú te buscas a los scrims y los buscas a los que tengas en el club no salen todavía con la chetada activa chicos Así que estar muy atentos ya que el día que yo recomendé comprarlos, recordad cuando estaban a 19k los vender que fueron los dos que yo recomendé Pues ya están bastante más caros, creo que ha subido a los 30.000, vamos a comprobarlos y sin ningún tipo de problema Vamos a comprobar a cuánto están los scrims y este vídeo más que nada para informaros Ya sabéis que siempre me dedís que cuando pasen cosas así pues que os informe para estar atento y saber cuánto podéis vender O cuándo hacer los iconos prime chicos, que hoy puede ser un día perfecto para hacer iconos prime ¿Por qué? Porque se junta que es domingo, los domingos ya sabéis que después de las recompensas el mercado baja Así que si hoy chetan a los scrims y el mercado obviamente va a bajar después del domingo O sea hoy después de las recompensas que estar muy atentos porque tendremos directo con las recompensas de squad battles Así que muy atentos chicos porque puede ser hoy un día perfecto para hacerse un icono prime al mejor precio Ya que sabéis que esos iconos, o sea esos scrims con la chetada pues pueden estar bien para hacerlos Pero bueno si sois gente que habéis comprado los scrims cuando yo os lo dije para hacer los scrims de iconos prime pues está bien O si los queríais vender pues están subiendo bastante y yo os diría que os esperarais a que los cheten Porque cuando los cheten va a estar bastante más caro ya que ha habido gente que no le ha saltado la notificación esta Y ha habido gente que si así que todavía no han subido tanto Aunque de ayer a hoy han subido de 25.000 a 30.000 monedas, 5.000 monedas De diferencia que han subido una auténtica barbaridad Así que nada chicos estemos atentos para forrarnos y una vez más encantado de poder ayudaros Ya sabéis que os dije que no era oficial lo de que hoy iba a salir porque todo eran pues como para ediciones Que la gente había dicho que era cuando había luna llena pero se ve que si Así que entonces pues ya sabéis siempre que vaya a haber luna llena se supone que los van a chetar Todavía no están chetados pero cuando los cheten vamos a poder forrarnos Aunque bueno ya han subido bastantes y ya sabéis que os los recomendé comprar a 19.000 aquel día Así que muy importante chicos para no perderos ningún vídeo como el que os había subido de comprarlos Cuando os recomendé a 19.000 monedas y tal en esos vídeos muy importantes Es muy importante que estéis suscritos al canal y le deis a la campanita No os olvidéis de dejar un me gusta en este vídeo para ayudar a la gente y que se entere Ya que Youtube pues está muy en la mierda y últimamente no está avisando de los vídeos Muchos me lo estáis comentando y yo no puedo hacer nada más De hecho lo pongo hasta en el apartado este de comunidad en la que os debería de salir una notificación Cuando yo voy a subir un vídeo o algo así Así que nada chicos espero que os haya servido como siempre esto Y EA no sé si se las acaba de filtrar o lo que sea esto de los skins No sé si os sale a todos o no porque muchos me han dicho que no Pero espero poder ayudaros chicos haberos ayudado Y se supone que a las 7 más o menos Que es a la hora que salen todas las cosas Pues los cheten Así que estar atentos para la vendida y la forrada chicos una vez más Encantado de poder ayudaros Nos vemos esta noche que haré directo con las recompensas de Squad Battles Y los sobres de la edición Icono Y ahí os comentaré ya si están chetados o tal Cuando sería buen momento para vender estos Ico Estos Icones Premium voy a decir Estos Scream Y nada más chicos nos vemos en próximos vídeos Bueno esta noche en el directo Y chao chavales